Hola, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los chicos de Giramundo. Mi nombre es Mariana Slobeck, soy senadora provincial y la idea era contarles un proyecto que junto a la senadora Natacha Exinclash hemos presentado con la posibilidad que en todas las escuelas secundarias de la provincia se pueda proyectar la película 1985. Esto surge a partir de ver la película, de conocer cómo transita la misma y poder explicarle a los chicos que inician hoy el secundario, chicos de 14 y 15 años y sobre todo los de 16 años que ya pueden votar en nuestro país, lo que pasó en ese momento histórico del país, por qué es tan importante votar, por qué es tan importante cuidar la democracia, por qué no siempre fue así, por qué es tan importante respetar la libertad de expresión, porque lamentablemente no siempre fue así. Y la película nos muestra dos hechos fundamentales. Primero, que se puede llevar y enjuiciar el terrorismo de Estado, que no es algo que esté bueno y que es nefasto. Y segundo, que no siempre la violencia es el camino. Es una película que ideológicamente no genera grietas. Seguramente le faltarán algunas cosas, pero es importante para que podamos debatirla, entender lo que pasó, entender que en la Argentina las cosas se pueden hacer bien, que hubo una época nefasta y muy triste y que hubo una decisión en algún momento política y en donde después todo el arco político también se unió para decir nunca más a un hecho tan nefasto como es que el Estado utilice sus propios recursos para perseguir, torturar, porque alguien piensa diferente. Esas cosas no pueden pasar nunca más. Esa es un poco la idea que queremos llevar a las escuelas. Yo soy profesora de historia, entonces me interesó bastante poder decirle a los chicos, bueno, a partir de este recurso audiovisual que sirve muchísimo más a veces que repetir o que leer muchos libros sirve mucho más, a los chicos les queda mucho más, se interesa mucho más, empiezan a preguntar porque genera lo que nosotros los docentes conocemos como el currículum oculto. No está tal vez programado en la currícula, pero los chicos empiezan a preguntar, ya me ha pasado también la experiencia propia de estar enfrente al aula, que es importante, me llevó a que con Natacha pudiéramos presentar este proyecto. Esa es más o menos la idea básica, esperamos poder hacerlo este año. Lo importante es que tenemos el respaldo del gobernador y del director general de escuela, que apenas le comentamos sobre el proyecto nos dijo que sí y esperamos poder empezar este año, por lo menos el mes que viene, con algunos chicos de las secundarias. Sabemos que con todo lo que viene ahora, mundial y demás, va a ser muy difícil, pero ya el año que viene la idea es que se transmita en toda la escuela a la provincia. Gracias. 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 Gracias.